Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Half-Life. Half-Life el original, el primerito de ellos, Half-Life 1. Y bueno, estamos acá, vamos a comenzar un nuevo gameplay de este magnífico juego. Un juego maravilloso con el señor Gordon Freeman. Estamos acá y bueno, quedamos aquí después que en el episodio pasado. Estamos tratando como de escapar de Black Mesa. Estamos como tratando de salir a la superficie con una serie de eventos que sucedieron en la cual, bueno, hubo unos fallos en el experimento. Y bueno, estamos acá. Vamos a continuar acá. Y bueno, siempre he querido, tenía tiempo, mejor dicho, que no jugabas Half-Life. Y bueno, tenía ganas de jugar el primerito, el original, porque ya saben que hay una versión Black Mesa, Half-Life Source. Y bueno, esta versión de Black Mesa está muy bien. Quizás después traiga al canal una versión de Black Mesa, que Black Mesa es una versión, un remake de este juego. Pero quería jugar el juego original como tal. Quería jugar el propio juego que hizo, el juego clásico, el juego de culto, el juego que se llevó todos los honores en su momento. El que hizo grande Half-Life y bueno, el que hizo grande Valve. Y bueno, además que por supuesto está todo en español y está completo. Tengo entendido que la versión de Black Mesa, le falta el episodio de Zen, uno de los últimos episodios. Este juego lo he terminado yo muchísimo, pero bueno, hace mucho tiempo que no lo jugaba. Creo que casi 10 años realmente y decidí jugarlo para el canal. Bueno, no me lio más. Vamos a comenzar entonces el gameplay, pero no sin antes, por supuesto. Con su permiso, la respectiva taxilla de café. El traguillo de café, respectivo. Café y videojuegos, la mejor combinación. Bueno, vamos a comenzar, vamos allá, Carloan. A comenzar. Acceso al silo, salimos de aquí, de este canal de ventilación. Tenemos aquí unas armas, bueno, agarramos, ya tenemos la escopeta. Estamos full, la pistola. Vamos a cargar, bueno, está todo cargado. Agarramos nuevas armas, agarramos esta. Muy buena esta arma. Y por supuesto agarramos la escopeta. Entonces, genial. Bueno, estamos acá. Vamos a ver qué nos tiene que decir este señor. Espero que sepa lo que está haciendo. Sí, espero que yo también sepa lo que estoy haciendo, porque de verdad, joder. Vamos a recargarnos la energía del traje. Bueno, estos elementos de Alive muy curiosos, la estación de cargado y de salud, porque recuerdo que, bueno, que yo sepa ningún otro juego tenía estas estaciones en las paredes, claro, porque es algo más tecnológico y tal, pero que lo replicó muchísimo en su momento también, Doom 3, juego magnífico también, por supuesto, con un poquito más avanzado, con mejores gráficos, pero que se copió un poquillo, me parece a mí, no, 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 nada, nada, que no se le pueda perdonar, porque es un tremendo juego. Vamos a darle aquí, ya que me, vamos a presionar el botón y ahora sí podemos acceder a esta parte. Vamos a ver, vamos a salir con este señor. Creo que voy a agarrar mi arma, mi rifle de asalto acá. Por fin podemos abrir esta puerta. En el episodio pasado pasamos por acá. Ok, bueno, yo pensé también lo mismo, yo pensé. Bueno, vamos a salir, habíamos pasado por acá, pero no, esta puerta estaba cerrada, así que ahora podemos acceder a él, acceder a la puerta. Y bueno, vamos a salir acá con mucho cuidado. Hombre, véngase, que a colega. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué va a esperar a usted allí? Y bueno, cargando aquí, vamos a ver qué pasa acá. Foso explosivo. Holy shit, man. Foso explosivo. Bueno, esto está cerrado. Miren, esto aquí hay que abrirse paso a través de estas. Seguramente vamos a utilizar esto. A ver. A ver si nos podemos abrir paso o no sé qué va a pasar acá. Creo que esto no lo podemos partir o será arriba nada más. A ver, si yo brinco acá. ¿O qué pasará acá? ¿Será que extraño esto acá? Ah, miren, están como abriendo algo allí, ¿eh? Ah, ya, ya eliminamos una, ¿eh? Que hay que explotar, hay que quitar esto. A fuerza bruta, ¿eh? A fuerza bruta, más nada. Vamos allá con todo, vamos a abrir los pasos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Quitar estas. Ok. Las tablas de arriba. Y bueno, las cajas. Perfecto. Vamos a ver qué hay acá. Creo que hay un enemigo allí. Uno de estos animalejos. No hay problema con estos animalejos. Ah, bueno. Allá hay otro animalejo. Pero vamos a ver qué hay acá, ¿eh? En estas cajas. Creo que no hay más nada. Y otro animalejo allá. Creo que hay un bicho allá. Vamos a ver si lo eliminamos de acá, ¿eh? Es más, vamos a utilizar la pistola. Es más precisa. Con esos... La pistola es muy precisa, a largo alcance. Pero... El rifle es más cómodo. ¡Holy shit! Ahí está el animalejo este. ¡Holy shit! Me estoy dejando pegar mucho, ¿eh? 98. Bueno, quita dos rayitas de vida. ¿Qué hay allá abajo? He de decir que ha llegado a este punto. No recuerdo para nada que hay que hacer acá, ¿eh? 10 años sin jugarlo. ¡Holy shit! Bueno, vamos a agarrar la escopeta contra este... ¡Uh, uh! La escopeta contigo. Vamos a recargar esta arma también. Vamos a seguir con la escopeta. Vamos a ver qué hay acá. Municiones. Perfecto. Esto creo que explota, ¿eh? Hay que tener cuidado acá. Explosivos. Mira, agarramos... Muy bien. Todas estas. Granadas. Y... No sé si explotar eso, pero... Y bueno, tenemos aquí un interruptor. Vamos a... Bueno, vamos a presionarlo de una vez. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿Verdad? Vamos a presionar ese interruptor. A ver qué pasa. Creo que es un tren que vamos a agarrar, ¿no? ¿Será? ¿Será que vamos a agarrar un tren aquí? Y abajo hay algo. No, es un ascensor. Tengo ganas de lanzar una granada. Allá ver qué pasa, ¿eh? Acá, ¿eh? Vamos a lanzar una granada allí. ¡Holy shit! Y explotó todo eso hasta afuera, ¿eh? Eso me hubiese quedado. A ver qué pasa acá. Bueno, más nada, ¿eh? No había más nada. Bueno, vamos a bajar entonces a ver qué pasa allí. Vamos a bajar por la escalera. Y bueno, un ascensor. Un ascensor acá. Con mucho cuidado. Los ascensores en este juego. Bueno, hay que tener un poquillo de cuidado acá. Vamos allá. Porque si empieza a cargar... ¡Holy shit! Baja toda velocidad, ¿eh? Este ascensor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my gosh! A ver. ¡Oh! ¡Ah, sí! Es la parte. Sí, ya recuerdo esta parte. Miren, miren, miren. Están los perrillos. Los perrillos esos. Bueno, esta es la parte. No recordaba la parte del tren, ¿eh? Entonces vamos a la parte del tren. Porque este episodio se llamaba We Have Hostiles, ¿eh? Pero no recordaba la parte del tren. Así que, bueno. Otro... Otros animales. Vamos a utilizar la pistola. Con estos perrillos. Hay bastantes, ¿eh? ¡Oh, my gosh! Y, bueno. No sé. Podemos avanzar por aquí a ver qué pasa. Bueno, creo que vamos en el tren. Porque es muy... Esto está hecho para salir así. Y, bueno. Vamos en el tren ahora, ¿eh? Vamos en el tren. En el tren, no. Como esta especie de... De carro, no sé. Vamos allá. ¡Uy! Un enemigo este. A ver. Vamos a ver. Con cuidado. Nos tenemos que agachar también. Bueno, no hemos tenido problemas. Vamos a ir más rápido, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Oh, my gosh! Lo dejamos atrás. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Qué pasó aquí? Y... Miren, allá viene el... El animal lejo este. ¿Qué pasó aquí? Ah, no recordaba esta parte. Digamos esta parte. Y, bueno. A ver qué tenemos acá. Fíjense. Aquí tenemos... Como un material radioactivo que se cayó acá, ¿eh? Como un material radioactivo. ¡Joder! Otro enemigo allá. Vamos a eliminarlo con la pistola, ¿eh? Y, bueno. Tenemos que tener mucho cuidado de no caernos. Así que... A ver qué tenemos acá. Vamos a ir con esta. ¡Oh! Saltamos acá. Y, bueno. Con mucho cuidado. Bueno, vamos por este lado. Unas cajas. Unas cajas allí. Vamos a ver. Seguramente tenemos que pasar por acá por debajo. ¿Podemos? Sí. Y, bueno. Una escalera. Un animal lejo acá. ¡Joder! ¿Eh? Bueno. Creo que voy a empezar a guardar, amigos. Voy a empezar a... Vamos a empezar a guardar. Porque creo que la cosa se empieza a complicar. Y creo que estoy recordando, ¿eh? ¡Joder! Eliminamos a otro allá, ¿eh? Fíjense. Fíjense. Este tren se quedó acá. Y tenemos que ir entonces por acá. Pero... Eh... Bueno. Vamos a hacer un salvado acá rápido. Vamos a hacer el primer salvado del episodio de hoy. Guardar partida. Vamos a... Blast Pit. ¿Eh? Autoseight. Vamos a darle New Seight Game. Allí. Bueno. Guardado, ¿eh? Vamos a guardar allí. ¡Joder! ¡Ah! Me caí. ¡Joder! A ver. Con mucho cuidado. Nuestro traje indica... De que hay material radioactivo. ¡Joder! Estoy. Hay que salir acá. ¡Tatatatatá! ¡Uy, uy, uy! Un animal lejos allá. Más de estos. Más animal lejos de estos. ¿Cómo salimos acá? Por este lado. ¡Joder! A ver, a ver. ¡Joder! Quiero salir, pero no quiero. ¡Ay, ay, ay! Creo que tenemos que salir a Juro por este lado. Pero hay una escalera allá. ¡Ay, ay, ay! Me caí. Bien, bien. Un animal lejos allí en lo oscuro. Bueno. Esto alumbra muy lento. Muy poco. Bueno. Una escalera acá. Me imagino que tenemos que ir. Creo que por debajo no podemos ir. Vamos a subir acá. A ver. ¿Qué pasa? ¡Joder! Creo que tenemos que ir, si mal no recuerdo, por acá. Sí, por estas tuberías en la parte de arriba. Vamos a saltar acá. ¡Eba! Bien. Y vamos a saltar acá. Pero este tubo está como triangular. No creo que sea por acá. A ver. Aunque sí, podemos caminar por este. Sí, podemos caminar por el tubo triangular y todo. Así. Y bueno, saltar allá. ¿Será que llegamos allá? No sé si saltar por este lado. O por este. No, no. Creo que tenemos que saltar por este. Bueno, no sé. Porque capaz caigamos allí en... En esa parte de ahí. Bueno, creo que sí llegamos. Vamos a ver. Un, dos, tres. Vamos allá. ¡Oh, yeah! Muy bien, muy bien. Vamos a salir allá. Un poquillo de salud. Caution, high radiation. Bueno, vamos a avanzar, ¿eh? Oh, ya recuerdo esta parte. Ya recuerdo esta parte. Hay más animales de esos por allí. Vamos a... Miren que esos animales son... Son más rápidos en esa parte radioactiva, ¿eh? Me parece a mí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más animales hay por allí? ¿Hay otro allí? No, eso es parte del material radioactivo. Allá hay como unos suministros, unas municiones. Los pudiéramos agarrar también. Y bastante grande esto por acá. Bueno, vamos a ir por allá. Seguramente ya hay otro. Vamos a explotar ese allá. ¡Ah! Bien, bien. Bueno, con la pistola está bien porque... ¿Será que si yo, si nos lanzamos acá podemos... A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo! ¡Oh! No, no, no podemos avanzar por ahí. O por lo menos... Es peligroso. A ver, vamos a ir por acá. Y bueno, a ver. Bueno, hay una plataforma acá. En aquella parte había como... ¡Ah! Si podíamos ir por la parte... Bueno, no sé. Parecía como que se pudiéramos ir por esa parte de allá, pero no. Pero bueno. Al parecer lo que habían era... No hay mucho allí. Vamos a presionar esto y vamos a subir. Vamos a ir allá. Y salir de esto. Vamos a la superficie. ¡Uy, uy, uy! Que caigamos por acá, sí. Saliendo acá. Cargando. Perfecto. Ok. Llegamos acá. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. ¡Holy shit! ¡Ay! ¡Oh, my gosh! ¡Qué animal lejos, eh! Esto lo podemos explotar. Sí, efectivamente. No sé por qué no le disparé allí. 96 de salud. Allá hay unos... Bicharangos de esos. Miren otros allá. 94 balas. 94 balas. Tenemos bastante escopeta. Deberíamos utilizar la escopeta, eh. Mejor. Tenemos bastante balas de escopeta. Tengo ganas de... ¡Ay! Pero si explotamos eso no vamos a poder avanzar por esa parte. De eso sí lo recuerdo, eh. Ven acá. Otro más. Ven acá tú también. Y... No quiero explotar eso porque quiero pasar directamente. Vamos a ver. Ven acá. Otro acá. Esto se explota también. ¡Uy! Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ven acá. Vamos a utilizar la pistola para aquel animal lejos de allá, eh. La pistola es muy... Tiene muy buena puntería, eh. Si explotamos esos barriles se van a explotar esto. Y nos vamos a poner a avanzar fácilmente por esa área. Tenemos que tener mucho cuidado y... Vamos a tener que dar una vuelta enorme, creo yo. Vamos a agarrar esto. Perfecto. No sé, creo que si explotamos esto, no estoy seguro, pero creo que no podemos avanzar fácilmente. Digo yo. Y creo que tendríamos que ir por otro lado. No sé si hasta abajo. O no sé si es que no podemos avanzar. Es parte de la... ¡Hololololol! ¡Holy shit! No había visto ese, eh. Joder. Y bueno, vamos a entrar acá entonces. No importa. Vamos con cuidado. Vamos a cargar esta arma. Vamos a entrar acá, eh. Creo que aquí, recuerdo, me vienen déjà vu's. Creo que tenemos que utilizar... Creo que nos toca enfrentar a un monstruo grande, eh. Si mal no recuerdo, eh. Un monstruo grande que está allí. Con tentáculos, me parece a mí, eh. ¡Pare el cohete! ¡Destruya esa maldita cosa antes de que crezca más! Ok, y hay una cosa allí. Eso queda allá. Tenemos que destruir un monstruo de estos, eh. Y es súper peligroso, eh. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a guardar. Ok, yo creo que guardamos... Pero no importa por guardar, eh. Por... Por si acaso. Vamos a guardar acá. Y vamos a entrar acá a ver qué pasa. ¡Holy shit! Eh, no recordaba ese monstruo, eh. ¡Ey! Tenemos que... No recuerdo qué tenemos que hacer aquí. Creo que tenemos que... Vea. Aquí hay algo que podemos... Hay que tener cuidado con los tentáculos. Pasar callada, calladamente. Prueba de fuego. Y después creo que tenemos que quemarlos, eh. Vamos a ir con mucho cuidado acá. A ver. Eh... Prueba de fuego. Test fire. Creo que si presionamos esto ahorita no... No podemos hacer nada. Así que... Tenemos que avanzar. Y vamos a ver. Que no recuerdo muy bien... Lo que hay que hacer acá, eh. Pero... Bueno. A ver. Subimos. A ver. Entendido. No has oído. Pueden oírnos. Me quedaré aquí protegiendo. Ok. Bueno. Vamos allá. Creo que aquí lo que hay es que avanzar muy... Con mucho cuidado. Pero aquí creo que nos van a matar un par de veces, amigo. Esto es muy difícil. Creo que recuerdo... Recuerdo... Lo que hay que hacer acá. A ver. Vamos con esta arma y vamos con las... Unas granadillas. Explosivos, eh. Vamos con unas granadillas también. Y eso es lo que vamos... Creo que la forma en que yo pasé hace tiempo esto... Fue lanzando granadas. Para distraer. Y poder salir. Porque si nos toca una sola vez nos matan. Y bueno. Vamos a ver en cuántas oportunidades nos hacemos esto. Porque tenemos que... Miren. Tenemos que... Vamos a lanzar una granada ya, eh. Para destruir esas cajas. Miren, miren cómo se coló... Se pone. Y creo que voy a lanzar una granada ya para... Quiero destruir esa puerta, eh. Aunque me quedan ocho granadas deberíamos... Ah, si la lanzamos abajo... Ay, ay, ay. Creo que si la lanzamos abajo... La asustamos y se baja, no sé. Concha, le no cayó donde quería que cayera. Uy, vamos con cuidado, eh. Aquí tenemos que lanzarnos. Creo que no hay de otra, eh. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me mataron. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, vamos, vamos. Otra ya. Oh, llegamos, llegamos, llegamos. Muy bien, llegamos a esta parte. Joder. Ya llegar a esta parte... Sin que te toque... Es dificilísimo, eh. Pero falta la parte de abajo, creo yo. Vamos a guardar acá. Joder. Voy a guardar. No, no he configurado el botón de guardar rápido. Voy a configurarlo después, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a la parte de abajo a ver. No sé si por acá... Todavía. A ver. Vamos a guardar acá. A ver qué hay por acá, eh. Tenemos que avanzar por este lado. Vamos a utilizar la pistola. No vamos a romper esto, porque si lo explotamos... Creo que tenemos que ir abajo. No estoy seguro. Bien, a ver. Unos explosivos allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué hay por acá. Unos explosivos... Creo que tenemos que seguir, eh. Nos recuperamos de salud, perfecto. Y bueno, vamos a ir por acá. Algo... Unos cilindros de agua y de oxígeno, eh. Que tenemos que activar. Para poder... Incinerar... Incinerar... Incinerar el... El boss, eh. El jefe de nivel. Creo que recuerdo esto por acá. No está cerrado. Full room. Hay enemigos abajo. Me parece a mí. Pudiéramos lanzar una granada, pero no. Vamos a utilizar... La escopeta. Creo que hay otro por acá. Por ahí. Vamos a bajar. Perfecto, eh. Ya recuerdo que hay que hacer acá, amigos. Uy, bajar esa parte de abajo. Joder, esto sí es grande. El mundo de Half Life era grandísimo también. Era algo que me gustaba también. Eran bastante grandes. Entonces... Ah, tenemos que abrir esto. Por supuesto. No recuerdo cómo era. Eh... ¿Cómo abrimos esto? Creo que era en otro lado que tenemos que abrirlo. No recuerdo. Eh... ¿No será que tenemos que bajar? Para poder abrir esta... Esta parte. No, tenemos que romper. Creo que tenemos que romper. Es que no estoy seguro. De verdad. Ah, sí. Tenemos que romper. Perfecto, eh. Bueno. Vamos a cargar esta arma. Vamos a bajar entonces, eh. Ah... Tó, tó, tó. Llevamos esto. Llevamos la escopeta. Vamos allá entonces, eh. Con mucho cuidado, eh. Bajando las escaleras. Esta es la parte de abajo para... Ok. Hay un animalejo allá. Hay otro allá. Vamos a utilizar la pistola. Con aquel animalejo, eh. Ah, no podemos por acá. A ver. Vamos a ir con la pistola. Uy, uy, uy. Con mucho cuidado acá. Subimos acá. Derecha o izquierda. Vamos a ir por la derecha primero. A ver. Ah, aquí parece que no hay nada. Vamos por el otro lado. Por aquí quedará. Ok. Vamos allá. Entonces, una escalera por acá. Ah, otra salida allá. A ver. Vamos a utilizar esta arma. Ok. Hay un animalejo acá. Y, bueno. Competa con este enemigo. Me da chance de cambiar de arma y todo. Muy fácilmente. No hay problema. Más granadas. Perfecto. Que nos va a servir. Contra el enemigo grande. Y vamos a abrir esto, eh. Ok. Miren, miren qué grande esto, eh. Esto creo que ya recuerdo. Tenemos que subir hasta la parte de arriba, eh. Tenemos que activar eso y subir. Eh. A ver. Bueno. Con mucho cuidado. Bueno. Vamos por acá. Esta parte también es peligrosa, amigos. Tenemos que bajar y después subir a la parte de arriba. Vamos a ver cómo hacemos. Eh. Bueno. Vamos allá. Vamos al lío. Al lío. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Creo que hay un animal lejos allá abajo, no. Bueno. Ya llegamos a la parte de abajo, eh. Y aquí es la parte peligrosa, eh. Tenemos que activar. Y creo que subir rápido. Porque se van a empezar a activar las hélices, eh. Entonces. Voy a guardar. No, no me la... No me la quiero jugar así. Arranégarme tanto. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Oh! Lo sabía, eh. Lo sabía. A ver, vamos. Segundo intento. Eh. Tenemos que... Ahí está. ¡Oh! Otra vez, eh. Bueno, dos muertes acá en esta parte. A ver. Paso una hélice. Ahí está. Muy bien. Muy bien, eh. Ok. Vamos a subir hasta la parte de arriba. Vamos a subir por las escaleras. No me quiero fiar así todavía. Y creo que tenemos que subir hasta la parte de arriba. Vamos a... Voy a recargar esto. Y vamos con esta. Y vamos a utilizar esta, eh. Entonces, bueno. Aquí hay que dar un salto de fe, amigos. ¡Wow! Ahí vamos hacia arriba. Y aquí estamos, eh. Estamos en las tablas. Y vamos por acá, eh. Por este conducto de aire. Perfecto. Perfecto. Vamos con la pistola. Más animales lejos de esto por acá. Esto está oscuro. Bien. ¡Oh! Vamos. 98 de salud. Bueno, ya salimos acá. Vamos a ver si hay más animales lejos de estos. Aquí creo que... Hay otro allá. Acabamos las tablas. No sé si en la parte de arriba habrá algo, eh. No recuerdo. Aquí en Half Life también les gustan colocar secretos por allí. A ver. Por este lado. Bueno, por este lado no hay más nada. Bueno, seguimos por acá, entonces. Perfecto. Creo que estamos llegando a la parte de abajo. Tenemos que activar algo. Caemos acá. A ver. Bueno. Otro allá. Se me están acabando las balas de la pistola, eh. Vamos a tener que utilizar más escopeta. ¡Holy shit! Por cierto, lo tenemos aquí cerca, eh. Otro animalista allá. Bien. Bueno, aquí creo que tenemos que activar... Por estas tuberías son unos indicadores que hemos activado oxígeno y lo otro es combustible. Combustible y oxígeno. Creo que en la parte... Vamos a ver. Estoy seguro que sí. Aquí activamos el oxígeno. Oxígeno on. Y bueno, sí, creo que sí, eh. Esto está activado. Y ahora activamos... Ok. El combustible, eh. Bien. Oxígeno y combustible activado por las dos tuberías. Perfecto. No sé qué hay acá. Bueno, creo que aquí arriba ya es para regresarnos. Esto está más que obvio acá. Y bueno, creo que ahora sí vamos a salir. Creo que nos toca regresarnos y enfrentar al enemigo. Ah, dimos la vuelta. Por supuesto, dimos la vuelta. Y ahora ya por las tuberías hay oxígeno y combustible, eh. Vean. Perfecto. Bueno, nos regresamos entonces con mucho cuidado porque... Bueno, aquí creo que no hay que volver más. Esto no hay que explotarlo porque no vamos a poder pasar y tenemos que... Pero creo que no hay problema. Creo que hay unas tuberías abajo. No estoy seguro de... Ah, no. Tendríamos que pasar. Si explotamos eso, pasamos por las tuberías. Así que no hay problema. Tanto, eh. Ah, bueno. Pero creo que tenemos que llegar a la parte de abajo todavía, eh. Por regresarnos. Una de dos. No recuerdo. No recuerdo que había en la parte de abajo. Tenemos que regresarnos a la parte de arriba. Pero en la parte de abajo no recuerdo que hay, eh. Vamos a, de todas maneras, a salvar acá. Guardar partida. Blast Pit. Sí, porque no recuerdo exactamente en la parte de abajo que había. No me pudiéramos lanzar acá, pero... A ver. Después tenemos que subir. Vamos a hacer algo más lanzar una granada ya. Vamos con mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, vamos. Oh, 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 oh. Llegamos acá, a ver. No recuerdo que había acá, eh. No recuerdo que había acá. Hay un salto que hay que dar aquí grande. Creo que no vamos a poder darlo. No sé si hay un secreto allá. Vamos a hacer la prueba. Vamos a salvar acá. Salvamos acá. Bueno, vamos a ver si damos ese salto. Oh, my gosh. Bueno, a ver, otra vez. Cargar partida. Vamos a ver si podemos dar este salto. Porque no estoy seguro, eh. Estoy seguro que no podamos dar este salto. Oh, es que no llegamos, eh. De ninguna forma. No llegamos de ninguna forma. A ver. Creo que no llegamos. Creo que tenemos que dar la vuelta por otro lado, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a lanzar una granada ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 18. Ay, 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 ay. Vamos a lanzar otra granada ahí. Ah, bien, bien, bien. Salimos, salimos, salimos. Vamos a agarrar otras granadas aquí. Pero podemos agarrarlas aquí con mucho cuidado. Joder. Es más, creo que podemos cargarnos. No. Sí, creo que podemos cargarnos de granadas acá. Y bueno, ya estamos listos para explotar. Joder, quedamos con 18 de salud. Demasiado desahuciados, eh. Joder. Bueno, nueve granadas. Hombre. Vale. Si colaboramos, viviremos más tiempo. Vámonos de acá, hombre. Ay, ay, ay. No sé si este hombre... Bueno, aquí creo que podemos salir aquí. Vamos a guardar. Eh, vamos a guardar porque no creo que... Esto, bueno. Vamos allá. Lo tengo muy configurado aquí, pero bueno. A ver. Creo que ya está listo. Ya estamos listos todos. Vamos a activar. Power. Ah. No, falta otra cosa. Power. Falta otra cosa. Joder, ¿qué faltará? Creo que tenemos que ir a la parte... Joder, y yo lo salvé arriba. Joder. Creo que falta otra cosa. Dice Power, eh. Y creo que no debe ser por acá. ¿Qué faltará? Creo que en la parte de abajo... Creo que tenemos que saltar allí, eh. No veo de otra. Falta Power, eh. Joder. Falta energía. Falta electricidad. Joder. No recordaba esta parte, eh. Y quedamos con 18. Y lo hemos salvado. Vamos a ver si... ¿Qué podemos hacer? Ahora tenemos que volver a bajar, eh. Vamos allá. Joder, joder, ahí. Vamos a meternos aquí un momento. Power. ¿Dónde será lo de Power? Lo de... A ver, ¿qué dice...? Creo que es saltando allí, eh. No veo de otra, otra, eh. Lo de la energía. Pero vamos a meternos aquí solamente como para observar, eh. Power. Power será abajo. Me imagino que es por allí, eh. Aquí creo que sí me agarró, eh. Me agarró. Por sorpresa. Vamos a guardar acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar. De nuevo. Si me lanzo de acá. Me quitarán un poquito de energía, a ver. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí, ahí. Vamos a lanzar una granada allá. Mucho cuidadito aquí. Oh, wow, 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 wow. Bien. Bueno, Power es por acá entonces, amigos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Saltamos acá. Es que no tengo idea. Tenemos que saltar de alguna forma, eh. Vamos a guardar. Joder. Ah, aquí saltamos. Sí es saltando. Joder. Vamos allá entonces. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, my gosh. ¿Otro salto? Oh, my gosh. Joder. Otro salto más, eh. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eliminamos a este enemigo. Tenemos que curarnos de alguna forma, eh. Porque cada una forma de curarnos y después tenemos que subir, eh. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, por lo menos estamos acá, eh. Vamos con cuidado por acá. Explotamos estos barriles. Este era el enemigo que habíamos eliminado desde la parte alta. No, no, no me digas. No, no me digas. No me digas. A ver. Vamos allá. Bueno, bueno. Saltamos acá. Perfecto. Bueno, menos mal que lo estamos guardando. Esta parte es difícil, eh. Se las trae esta parte. 18 de salud. Vamos allá. Eh, bueno. Quiero explotar eso, pero... Se va con una granada, eh. Porque estamos... Gastando las granadas innecesariamente. Solamente quería ver era si había... ¡Uy! Quería ver era si... Si hay algo de salud para curarnos, eh. Por allí. Por acá. Necesitamos curarnos. Porque así está la cosa complicada. Ya creo que recuerdo esta parte también. Guardando. Aquí creo que hay electricidad. No estoy seguro. Tenemos que pasar por arriba. ¿O no? Creo que no, eh. Creo que no. Aquí todo me da miedo, eh. Creo que después de regreso sí, eh. Miren, miren, miren. ¡Holy shit! Me llega a dar y me mata. Por allí. ¡Uff! ¡Oh my gosh, eh! ¡Uy! Recuerdo esta parte... ¡Ah! Tenemos un... Muy bien. Una estación de salud. Nos recargamos un poquito de vida. Y bueno. Un poquito más... ¡Oh, oh! No recordaba estas... Estas... Cosas guindando. Vamos a eliminarlas, eh. Uno aquí. Otra allá. Otra allá. Perfecto, eh. Muy bien. Creo que llevamos más de 40 minutos. Bueno, este doctor... No vivió para contarlo. Vamos a esto. Y bueno. Esta parte también creo que es difícil, eh. Amigos. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Tengo que configurar el botón de guardar, eh. Creo que aquí hay un ascensor. Ah, extendemos todo, eh. Ah, pero creo que aquí no podemos... Ah, ya está el ascensor. Creo que este ascensor se cae. Si mal no recuerdo. Vamos a ver si es verdad que recuerdo parte de la historia. Es que él lo ha jugado y hace mucho tiempo. Muchas veces, pero hace muchísimo tiempo, eh. Y si mal no recuerdo, creo que este ascensor se va a caer. Y tenemos que saltar, creo que a la escalera. A ver. Este ascensor se va a caer. Hay que tener cuidado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Se empieza a caer este ascensor, eh. Vamos a saltar de una vez, eh. Oh, oh. Oh. Se quedó allí. Yo prefiero saltar de una vez. Porque se va a caer. El ascensor se cae. Y caen en la... En el material radioactivo, eh. Entonces, bueno. Tenemos la escalera por acá. Y es mejor. Saludos. Tenemos un colega acá, eh. Con inteligencia y su fuerza. Haremos un equipo excelente. Ok. Bueno, muy bien, muy bien. Aunque no sé si... Bueno, se quedó en el ascensor allá arriba, eh. Pero recuerdo que sí. Que se cae. Dije que pasaría esto. Lo dije. Jejeje. Bueno, bueno. A ver, a ver. Vamos a seguir por allá. Si no me creen, ahorita vamos a probar el ascensor para que vea que se cae. Uy, uy, uy. Joder. Ok, ok, ok. Ah, llegamos al silo de dos. Que tenemos que activar el... Esta parte también es un poquillo... A ver. Tenemos que... Creo que... ¡Uy, uy, uy! Animalejo. En la parte de abajo, eh. Molestando. Vamos a eliminarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a... Con esto ahora. De este lado creo que no había más. Ahora sí. Creo que esto es de lado. A ver. Ahí está, eh. Nos movemos de lado. Muy bien, muy bien, eh. Y aquí... Bueno, saltamos hacia un lado. Ahí estamos. Aquí no recuerdo cómo es la cosa, eh. Creo que tenemos que subir por la escalera. Vamos a guardar. Aquí ya estoy guardando mucho, eh. Vamos a ver acá. Creo que aquí tenemos que saltar a este lado. Para activar esto, eh. Miren, miren. Hay un señor acá arriba. Vamos a... Este es mi escondite. No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente. Váyase y no diga a nadie que estoy aquí. Pero señor, ¿cómo se va a quedar allí? Bueno. A ver. Bueno, activamos esto. Este señor. Vamos a bajar rápido porque creo que esto se va a activar. Creo que tenemos que activar del otro lado, eh. No estoy seguro. Sí, tenemos que activar el otro, me parece a mí. Y... A ver. Y creo que para salir de acá... Bueno, puede ser por este lado. A ver. Vamos a ver. Hombre. Bueno, ya está listo. ¡Ay, ay, ay! Me caí. Me caí, me caí, me caí. Vamos a bajar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, me desesperé, me desesperé. A ver. ¡Ay, ay! Activamos la energía. ¡Ah, no! Pero falta uno. ¿O no? Bueno, vamos a salir de acá. Es que no estoy seguro, eh. Si hemos activado por fin el generador o qué. Creo que nos faltaba... Porque no estoy seguro. Miren, parece que como si hubiésemos podido activar. Eh... Pero no sé si falta otro. Energía restablecida, eh. Creo que sí. De este lado, a ver. Sí, creo que sí. No estoy seguro qué había aquí arriba. A ver, vamos a ir nada más aquí arriba. Eh... Sí, sí. La energía está restablecida. Vamos allá, vamos allá. Vamos a regresarnos. De todas maneras, debe haber algún indicador que nos indique que haya electricidad, eh. A ver. 42. Hay que tener cuidado por acá. Si pudiéramos ir... No. Tenemos que saltar, eh. ¡Oh! 37. ¡Holy shit! Miren, energía. Alguien ha conectado la corriente. Las máquinas estarán en funcionamiento enseguida. Alguien no, yo la he conectado. Yo la he conectado. Ok, bueno, perfecto, eh. Creo que no vamos a poder probarlo del ascensor, pero sí, el ascensor se cae allí porque... No, 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 no. Porque tengo muy poquita... Vamos a guardar. Bien. Tengo muy poquita salud, la verdad. No me quiero arriesgar. 32. Es acá. Aquí arriba, no. Ah, pero el ascensor ya no está, eh. Vean que el ascensor ya no está. Supuestamente cayó, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que tenemos que ir por acá, eh, pegaditos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my gosh! 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 Bien. Bien. Llegamos acá. Perfecto. Ya hay electricidad en esta parte. Y, bueno, creo que en esta parte sí. Tenemos que tener cuidado porque sí. Esta es la parte donde está el agua y tenemos que ir por la tubería. No recuerdo cómo... Ah, tenemos que mover estas cajas, por supuesto. Esto sí lo recordaba. Y, bueno, vamos allá. Al lío. ¡Ay, ay, ay! Montamos acá. Bien, bien. Y vamos por acá, eh. Vamos por acá. Con mucho cuidadín. ¿Qué pasó acá? Uy, vamos. Perfecto. Veniendo por la tubería. Muy bien. Y ya, aquí, eh. Ya aquí no hay problema. Perfecto. Muy bien. Guardando. Y ahora sí, otra vez enfrentar y a quemar ese enemigo para dar por terminado el episodio de hoy. No recordaba esta parte, pero bueno. Ahora sí, eh. Cerramos esto y vamos a quemar. Vamos a quemar ese animalesco allí. Ah, esta parte no la recordaba. Guardamos, guardamos. Quiero volver acá. Ah, bien, bien, bien. Otro salto. Muy bien, muy bien. Y ahora subir, amigos. Joder. ¿De qué habíamos subido una primera vez? Vamos a ver. Con mucho cuidado porque esta parte... A ver, me quedan tres granadas solamente. Joder. Y di la vuelta por el lado más... Lejos, eh. Vamos a subir, subir, subir. Calladito, calladito, calladito. Ay, ay. Ok, subimos. Vamos a ver, a ver, a ver. No me quedan granadas. Bien, 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 bien. Muy bien, llegamos, amigos. Vamos a quemarlo. Burning Hell. Véngase, vente, señor. Véngase, señor, amigo. Si no quiere bajar, no quiere bajar. Pero yo le avisé que iba a explotar a ese enemigo. Así que... Yo le avisé. Quedó avisado. Bueno, vamos a salvar acá porque no quiero que pase nada malo. Y... Guardando, eh. Ahora sí. Burning Hell. Creo que esta broma... Creo que... Se cerró esto, amigos. Hay que tener cuidado. Esta cosa... Ay, ay, ay. Oh, Burning Hell. Oh, my gosh. Creo que se quemó un poquillo, eh. Te quemaste. Un poquito. Y bueno, amigos, ya, eh. Ya hemos... Joder. Muy bien. Bueno, tanto trabajo para... Esto se cerró. Tanto trabajo para ver que... Creo que podemos salir por acá. Bueno, vamos a dar la vuelta. Vamos allá. Creo que podemos bajar con tranquilidad. Bueno, creo que no... No sé si este... Este... El amigo que estaba acá... ¿Qué pasó? A ver. Bueno, vamos a bajar. Esto acá... A ver. Me gustaría curarme un poquillo de salud, eh. Pero bueno. Vamos a salir allá. Vamos a agarrar el rifle también. Quedamos con cero granadas. Y ahora sí podemos bajar, eh. Quisiera bajar con mucho cuidado en estas escaleras. A ver. Vamos a tener muchísimo cuidadillo. Y creo que... Creo que no hay forma de bajar con cuidado, sino... A ver. Por este hoyo... En la cual se encontraba esa planta. Cargando, eh. ¡Oh! A ver, a ver. Arriba hay algo, eh. Me parece que arriba hay algo, eh. Aquí hay algo, eh. Vamos a ver. Lo que pasa es que está un poco oscuro esto acá. Y hay material radioactivo. ¿Qué tenemos acá? La magnum. La famosa magnum, eh. Tenemos un señor acá. ¿Balas? Ok, agarramos una nueva arma, amigos. La famosa magnum. La famosa magnum. Vamos a agarrar nuestro rifle de todas maneras. Y bueno, tenemos por fin... Por primera vez nos metemos al agua. En este Half Life. Primera vez nos metemos al agua. Hay que tener cuidado acá. Creo que aquí... Miren, miren ese monstruo allí. No me había dado cuenta de eso, eh. No sé cuánto tenemos de oxígeno también. Creo que no tenemos... Tenemos en cero. Creo que... Eso también se va consumiendo. Pero bueno, no sé. Creo que tenemos que meternos... Vamos a bajar acá. Creo que vamos por los lados. A ver. Salimos acá, eh. Salimos acá. Muy bien. No sé del otro lado que había. De este lado no había nada. Creo que del otro lado no había nada. Y bueno, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Ya tenemos casi una hora. Estos capítulos vamos a tratar de hacerlo. Entre 40 minutos a una hora. Y bueno, señores. Lo dejamos. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo episodio de Half Life 1. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.